El hermoso y peligroso brillo de las aguas de Hong Kong Las espectrales manchas de fluorescencia azul en aguas de la costa de Hong Kong son magníficas, inquietantes y potencialmente tóxicas. El brillo es un indicador de una proliferación dañina de algas creadas por un organismo unicelular llamado Noctilucaicentillans, o chispa de mar. Parece una alga y puede comportarse como ésta, pero no lo es necesariamente. Es un organismo unicelular que técnicamente tiene función tanto de animal como de planta. Este tipo de proliferación puede ser detonado por contaminación de cultivos que puede ser devastadora para la vida marina y la pesca. Esas fotografías son magníficas. Es extremadamente desafortunado que ese misterioso y majestuoso tono azul es creado por una Noctiluca. Esto es parte de un problema que está aumenta en todo el mundo. L-A-Gente detrás de L-A-L-U-Z La Noctiluca es un tipo de organismo unicelular que se alimenta de Plankton y del que se alimentan otras especies. El Plankton y la Noctiluca se vuelven más abundantes cuando aumenta la presencia de nitrógeno y fósforo proveniente de cultivos. A diferencia de organismos similares, la Noctiluca no produce directamente químicos que puedan atacar el sistema nervioso o parte del cuerpo. Pero estudios recientes muestran que es mucho más complicada de lo que pensaban y la vinculan a proliferaciones dañinas a la vida marina. La función de Noctiluca tanto como presa y depredador puede eventualmente magnificar la acumulación de toxinas de alga en la cadena alimenticia.